Cumbia nena Che flaca, dale vení Y como dice, amor No sé lo que hacer y qué debo hacer Para conseguir lo que tengo pensado hacer con vos No sé qué querés y lo que buscas Mirá no te lo voy a mostrar Yo soy el sueño de todos, vive Tienes las mejores patas del lugar Tú es una plata muy mala ¿Cómo me haces calentar? Estoy preparando una noche entera Estoy ordenando, no sabes lo que te espera Ya tendí la cama, vi la piecita La estoy ordenando, te le puse lucecita Y dale flaca, sos mala No te haga rogar Te compré un portaligas Y un látigo para jugar Vos sos el sueño de todos, vive Tienes las mejores patas del lugar Tú es una plata muy mala ¿Cómo me haces calentar? ¿Cómo me haces calentar? ¿Cómo me haces calentar? de todo vive, en esta mejor espada del lugar, tú sos una placa muy mala, como me haces calentar, tú sos el sueño de todo vive, en esta mejor espada del lugar, tú sos una placa muy mala, como me haces calentar, tú sos el sueño de todo vive.